Ya me gustan como tú, rebeldes y obstinadas Con ese glamour celestial, de nubes en los pies, miseriosa como el pan Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta como bañadas Elegante, ultra sensual, vampira natural, te vuelves una con la noche Y me robaste el corazón, y secuestraste la razón En ese Magic Music Box, y me haces rodar y rodar Ah, ah 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 Gracias.